Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloja Me aloja el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta amanecer Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Te voy a estar Yo voy a estar Y tú mía